Hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal esta vez vamos a jugar a jugar a jugar yo me tiré yo ya estuve jugando un poco los niveles esta fue el ultimo bueno esta vez vamos a intentar ahora vamos a intentarnos pasar este nivel vamos a ir uno por uno no 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 él no 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 ahora vamos a ir uno por uno ok ok y es que ven que me quedas ahora vamos a ver ahora vamos a ir uno ahora vamos a ir uno No lo quiero... Eso era muy fácil... ¡Oh! ¡Oh, maldita pude un desgrado! ¡No lo quiero! es un gordo es un gordo juego no no vamos a intentar No hay nada que se pierda en todo el video. ¿Cómo ya está? Ok. No te pierdas. Bueno, morimos igual. Pero así. Me he morido en una de las partes más fáciles. ¡Que me anda lento! Yo antes me andaba rápido. Tal vez porque estoy grabando. ¡Uy, no, no! Esto queda re fácil. ¡Ay, está feo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero me viene una publicidad de las cosas. ¡No, no! No, no, no. ¡Uli fiat! ¡Me voy a hacer un corte! ¡No me puedo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!